¿Qué tal amigos? Aquí les saluda su compa Max, compa Enrique. Este tema se llama Corazón Duro, cover de Bronco. Dice más o menos así. Qué fácil se te hace a ti Que me olvides de ti y me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si en cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón, corazón Corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que llevo clavada Corazón, corazón Corazón duro Que el quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón No entiendo bien la razón Que tengas pa' que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible, cómo es posible Corazón, corazón? Para darle un golpe bajo a mi amor Como espina que llevo clavada Corazón, corazón Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro De quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras Sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón, corazón duro Corazón, corazón duro